Hola, buenos días. Hoy en Hijo de Manuel Crespo os vamos a enseñar cómo cambiar la pila de un mando de un merced. Bueno, pues aquí tenemos el mando. Le tenemos que dar la vuelta, apretar esta patillita para sacar al espadín. Ahora giramos al contrario, quitemos por aquí para presionar, salta la tapita y ya tenemos aquí para quitar la pila. Sacamos la pila nueva, la ponemos en el mando, ponemos la tapita y volvemos a poner el espadín. Y ya está hecho el cambio.